Hola, soy Alfredo Leuco y le quiero dar una mano a la gente de ASDRA. Están cumpliendo 30 años de trabajar por la inclusión de las personas con síndrome de Down. Si usted también le quiere dar una mano, lo espero el próximo 9 de agosto en la Sociedad Rural. Allí estaremos todos juntos, al lado de ASDRA y la maravillosa tarea que llevan adelante.